Música Hola a todo el mundo y bienvenidos a mi canal A ver, ¿estáis todas por ahí? Os tengo que contar una cosa Creo que he descubierto la base de maquillaje perfecta Bueno, a lo mejor perfecta, perfecta no Pero poquito, poquito la falta Ahora os cuento Hoy os voy a hablar de la HD Liquid Coverage Foundation Que es la última base de maquillaje que ha sacado la marca Catrice Lo que nos promete la marca de esta base de maquillaje Es que es de gran cobertura Pero que a la vez proporciona un efecto segunda piel Y es muy ligera Promete una duración de 24 horas al día Y a la vez deja la piel preciosa ideal para la fotografía Viene como veis en un envase de cristal de 24 ml Con gotero y está disponible en 4 tonos Yo esta base la he utilizado durante varias semanas Así que ahora os puedo dar mi opinión al respecto Antes de nada os quiero decir que pensé bastante si comprar o no esta base de maquillaje En primer lugar porque actualmente tengo varias en uso Y en segundo lugar porque a mi ya no me da el arrebato de ir corriendo a comprar un producto de maquillaje Porque se hable mucho de él en Youtube Ya me he llevado bastante decepciones en varios casos Pero realmente como me picaba la curiosidad y el precio de la base es tan económico Decidí a comprarla En cuanto a la cobertura es cierto lo que nos dice la marca Tiene una cobertura muy aceptable Pero a la vez y es uno de los puntos que más me gusta de esta base Es que queda muy ligera Mucho, muy ligera Deja un aspecto muy confortable Muy agradable a la piel Se asienta súper rápido No tienes ese aspecto pegajoso de un envase de maquillaje que tarda en asentarse Por lo tanto como os digo muy confortable de llevar En cuanto a la duración yo la he llevado aplicada aproximadamente unas 6 u 8 horas Y durante ese tiempo ha estado perfecta No se ha movido para nada No me han sacado nada de brillos Sobre todo en la zona de la nariz que es quizás la zona más conflictiva Y como os digo durante ese tiempo me ha durado perfectamente Ya os he dicho que la marca promete una duración de 24 horas Yo evidentemente ese tiempo no la voy a llevar nunca Por lo tanto no os puedo decir si dura Dudo mucho que una base de maquillaje dure 24 horas Pero en fin De los 4 tonos que tiene la marca yo ahora mismo tengo 2 En primer lugar me compré el 020 Rose Beige Y este tono me queda bien si me aplico una sola capa Pero si me aplico una segunda ya se me queda un poquito oscuro Así que decidí comprarme el tono más claro Que es el 010 El Light Base Y este sí Este es el tono ideal para mi piel Me queda perfecto Así que en cuanto a tonalidad estoy muy contenta Pues os voy a hacer una muestra Para que veáis como es la textura Y como se ve la base Esta es el número 20 Me voy a aplicar un poquito Así podéis mejor Como veis la textura es muy líquida Es muy fácil de aplicar Se absorbe como os he dicho muy rápido en la piel Y bueno así es como se ve El tono 20 Y ahora me voy a aplicar un poquito De la misma base Pero en el tono 010 Que es el más clarito La vuelvo a aplicar Y como veis este sí es mi tono También podéis comprobar Que la base se asienta Como os digo perfectamente Mirad como queda aplicada Estupenda Perfecta Puntos negativos que yo le veo a la base En primer lugar Que no tiene protección solar Segundo El dosificador con gotero Por mucho que se lleve este dosificador A mi en bases de maquillaje No me gusta absolutamente nada Y tercero Los tonos Si es cierto que yo he encontrado Mi tono perfecto Pero reconozco Que solamente cuatro tonos Es muy poca variedad Son tonos que están dirigidos Para gente que tenga la piel Muy 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 clarita Como tengáis la piel algo oscura O bronceada No vais a poder encontrar Vuestro tono adecuado El precio de la base Es de 7,99€ Por lo tanto Mejor precio imposible Además yo he tenido la gran suerte De que la segunda base Me saliera aún más barata Os cuento Yo las bases las he conseguido En una pequeña droguería Perfumería chiquitita De barrio De estas que por desgracia Ya no existen Un día pasé por la puerta Miré y dije Ahí va Un estante catriz Voy a entrar Y ahí estaba la base de maquillaje La primera como os digo 7,99€ Pero en esta perfumería Cuando tú realizas una compra Te dan un vale de descuento De un 5% Por lo tanto La segunda La he conseguido Por 7,59€ Así que he tenido Una suerte estupenda Llevo una semana entera Esperando que deje de llover Para que el día esté claro Y tenga luz para grabar Y hoy Justo hoy Se tienen que poner a hacer obras En la calle Luis Esto ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Os cuento mis conclusiones finales Estoy completamente encantada Con la base de maquillaje Como os he comentado antes De las últimas compras Que he realizado Ha sido un acierto total No me arrepiento En esta ocasión De haberme dejado llevar Por comentarios Porque como os digo Me encanta Os tengo que decir además Que de todas las bases De maquillaje que tengo Y tengo varias De alta gama Probablemente sea Una de las que más me gusta Ahora mismo Y bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Dejadme vuestros comentarios Decidme ¿Tenéis vosotros La base de maquillaje? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Comentadme Os dejo en la caja de información Mis redes sociales Instagram Facebook Compartid este vídeo Por todo el mundo Dadle deditos hacia arriba Y nos vemos muy pronto Por aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!